Este próximo 13 de octubre se cumplen 40 años de las apariciones de la Virgen María en Cuapa, Chontales. En ese entonces el mensaje de la señora fue rezar el rosario y hacer la paz. En 1980, hace 40 años, la Virgen apareció en un pueblo pequeño, campesino de Chontales, Cuapa. Que es interesante, Cuapa significa el lugar donde se pone el pie sobre la serpiente, lo que hace la remembranza a la misma historia nuestra con la Inmaculada Concepción de María, que siempre se le representa poniendo el pie sobre la serpiente, que es decir, que es la presencia de Dios, que está siempre junto a nosotros para vencer toda dificultad, para vencer al demonio. Y el mensaje de Cuapa, en 1980, tiene siempre una actualidad para nosotros hoy también, decía la Virgen. Hagan la paz, no solo la pidan, háganla. De nada sirve que la pidan si no la hacen. Nicaragua seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Hay que volver al Señor, hay que volver a la oración. Amense, perdónense, hagan la paz. Esas palabras reiterativas siempre en el mensaje de Cuapa, siempre tienen un valor también para nosotros el día de hoy. ¿Qué se nos invita a eso? A ser constructores de paz. El padre Chavarría explica que como cristiano, el trabajo por la paz es una responsabilidad de vida, principalmente en contextos de convulsión. Siempre el deseo de paz ha estado inverso en nuestra vida. Y cuando ese deseo, esa invitación de la Virgen y de nuestros obispos, a construir y hacer la paz, sí yo creo que ha tenido en la historia de Nicaragua, un elemento importante, es aprender a convivir. Sí tenemos momentos difíciles de conflictos, de desavenencias, de falta de respeto al que no piensa como yo, pero a pesar de eso somos invitados a tener ese camino de reconciliación y de paz. Y esa reconciliación y de paz es de todas partes. O sea, no es unilateral. El deseo y la construcción de la paz somos todos. Por eso todos somos invitados a ser constructores de paz. Y todos tenemos deberes y derechos que tenemos que respetarnos. Y si somos una comunidad, somos un pequeño país, estamos invitados a respetarnos, a querernos, y que ciertamente las libertades, la ley, es para todos. Todos estamos en el mismo camino. Y tenemos que aprender a hacerlo en el mismo camino en las dos vías. Todos tenemos que ser constructores de paz. Y esa es la experiencia de Cuapa siempre. Siempre que se lleva a Cuapa, ¿a qué se llega? A orar por la paz. A pedir a Jesús, a las manos de María, por la paz de Nicaragua, de nuestra familia y del mundo entero. Marcos Medina, Noticias 12. Amén. Marcos Medina, Noticias 12. No.